Yo creo como reindicar que tuvo la capacidad, Roberto, estos abogados que tenían una experiencia de trabajo muy individual, que no habían trabajado nunca en equipo ni interdisciplinariamente, hicieron un trabajo muy interesante, de otra manera, y que tuvo muchos frutos, y que aprendieron a trabajar con la gente. Por eso la quiere tanto la gente, Roberto, porque él finalmente iba con la señora de la mano, te fijas, al tribunal, y le explicaba exactamente en qué consistía el trámite, y le explicaba a la señora que tenía más o menos conocimiento de la historia. Entonces, era un trabajo de muchos. Por ejemplo, José Manuel Pará, nuestro querido amigo que mataron de la forma más innoviosa, era el que nos ayudaba a ordenar la información, porque todo esto no era que llegara una persona y entregaba una información individual, sino que teníamos que ir dándonos cuenta de las cosas que iban pasando, que no eran puras cosas individuales, sino que había que ir sumando la información para darnos cuenta de qué estaba pasando, para ver si podía eso salvar vidas, ¿me entiendes? Poder nosotros interpretar la información para que el abogado pudiera saber dónde podía ir a tocar la puerta, porque este era un valiente, te fijas, y como era un valiente, era capaz de ir a tocar la puerta de los servicios secretos del carabinero, de la CNI, de la DIN, se atrevía a ir a todas esas partes, y eso hacía, lo acompañé más de alguna vez a alguna de esas partes, pero yo no tenía ninguna de las valentías que tenía él, ¿me entiendes? Entonces, todo eso hacía un trabajo muy interesante, y no todos los abogados tenían como esa capacidad, yo creo, de haber aprendido a trabajar de esa manera, que hacía el trabajo, sobre todo, para las personas que recurrían a la vicaría, le daba sentido a una necesidad que tenían de sentirse haciendo algo por sus familiares, era muy difícil, cuando tú tenías un familiar desaparecido, y estás todas las semanas tratando de hacer algo para encontrarlo, y si el abogado más encima no te da ninguna información, nadie te explica qué está pasando, es mucho más exasperante que si el abogado te va explicando, mira, hicimos este, pero igual el tribunal no nos dijo nada, o nos contestó una mentira, o la autoridad no quiere... Entonces, eso lo hicimos en conjunto. Ahora, ahí hay algo que empata un poco los dos testimonios, ¿no, Magdalena? El tema de la valentía que tenía Roberto. Ahora, la valentía no quiere decir que uno de pronto no se quiebre al escuchar el dolor, ¿no?, el sufrimiento. ¿Tú lo viste alguna vez estar así como ya superado por el sinsentido de lo que estaba ocurriendo? La verdad que sinceramente no, fíjate. Tenía una fuerza, yo no, 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 la verdad que es como inimaginable cómo se podía sobreponer a eso. Se enojaba, nomás diría yo. Sí. Cuando pasaba eso se enojaba, no era que se quebraran, se enojaba. Sí, sí, se indignaba también, pero... Y quiero tomar el punto de lo que decía María Luisa, que él después, ya recuperada la democracia en Chile, se dedicó mucho tiempo a colaborar con otros países, ONG, en formarlos en el trabajo tal como se había hecho la vicaría. Él siempre destacó mucho la labor de los asistentes sociales, mucho, porque filtraban, hacían todo ese trabajo previo con las víctimas, con las personas. Y siempre se dedicó a inculcar el rigor que un defensor de derechos humanos nunca puede generalizar, decir que se mataron mil personas, ¿no? Si se matan mil personas necesitamos los mil nombres, los mil detalles. Siempre que tenía que ser exacta la información que se daba y muy riguroso. Mira, yo la verdad que la única vez que lo vi como quebrarse fue cuando el estreno de la película que se hizo sobre la vicaría de la solidaridad, que se trataba sobre la vida de ellos, y él vio todo esto y lo vi llorar. Y yo creo que fue la primera vez en la vida que lo vi llorar. Yo lo vi quebrado con la muerte de José Manuel. Claro, por la cercanía, claro. Sí, cuando detuvieron a Gustavo Villalobos también. También. Mira, y cuando detuvieron a Gustavo, iba a ir él a... Porque nos juntamos, porque había ido un señor a pedir ayuda, se le había dado, no nos dábamos cuenta que era un señor que había participado en un hecho, en un enfrentamiento. Y bueno, y entonces tenía que ir a un abogado a donde lo habíamos mandado a un centro médico. Entonces Roberto dijo, yo voy, y cuando tomábamos la decisión que Roberto iba, dijo, uy, tengo que ir a una reunión del colegio de los niños. Entonces ahí iba Gustavo Villalobos, y él fue Gustavo y terminó estando preso no sé cuánto tiempo. Si hubiera ido tu papá, habría estado preso tu papá. Sí, siempre le he dado cuenta que después tuvo desprendimiento de retina, y él se lo achaca al nerviosismo que tuvo por esa situación de haber dejado... Por esa situación se le desprendió la retina al día siguiente. Sí, al día siguiente. Me dice mi culo, nuevamente la historia, a ver, lo que me contabas tú hace un rato, que nunca faltó una reunión de apoderados. No, y eso te digo yo que... Y de una reunión súper pedestre, era sobre... Me acordé de eso por eso. Sí. Además, pero eso habla también del sentido de responsabilidad de... Claro, hay una defensa de los derechos humanos, lo que estamos haciendo, pero también soy padre, tengo una responsabilidad con mi hija, con el colegio. Seguía viviendo. Éramos personas, teníamos familia, teníamos niños, teníamos... Seguíamos viviendo. Mira, la defensa de los derechos humanos humaniza. Yo lo digo siempre. Humaniza. O sea, veíamos cosas terribles, pero a la vez también se nos daba más fuerza para creer en un país mejor, para luchar por la democracia. O sea, no era todo terrible a pesar de lo terrible que es cosas que veíamos. Me gusta ese enfoque, porque muchas veces cuando se habla del trabajo que hicieron, la becaría, los abogados, los comités propios, todos los movimientos que hubo en defensa de derechos humanos, claro, se ven como personajes, como que se levantaban, hacían esto, dormían, pero son familias, tienen las mismas frustraciones que puede tener cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, pues. Pero con un aditivo, y eso te lo quiero preguntar, María Luisa, porque quizás hoy día hay toda una generación que no alcanza a dimensionar lo que era la defensa de derechos humanos en dictadura, los riesgos que habían. No era simplemente que no te entregaran documentos, que no te dijeran que vamos a apurar la causa, sino que había un riesgo para ustedes, y bueno, prueba de ello es lo que ya han comentado, ¿no? De cómo tuvieron que también sufrir por parte de lo que fue la dictadura cívico-militar. Me gustaría, si pudiera contarle a la gente que nos ve, cómo era trabajar en derechos humanos en aquel entonces, lo que significaba, lo que significaba para ustedes y para sus familias. Yo cuando miro para atrás, digo, ¿cómo me atreví a hacer las cosas que hice? ¿Cómo me arriesgué? Me moriría que una hija mía, a los 25, 26 años, con niños, hubiera trabajado en derechos humanos, corriendo los riesgos que conozco hoy día, que pasaban en ese momento, por la situación que uno vivía. O sea, nosotros, por ejemplo, para el Comité Propa, al primer tiempo nosotros salíamos del Comité Propa y pasaban las camionetas de la DINAS sin patente y nos seguían hasta que tomábamos la micro. Puras situaciones así, nos llamaban por teléfono a mitad de noche, sin hablar o con ruido. O sea, siempre había una tensión de generarnos amedrentamientos de distintos tipos, a unos más, a otros menos. De repente tomaban a uno preso, a otros expulsaban el país, expulsaron a la PPC. Bueno, tanto así que al final generaron una situación que se disolvió el Comité Propa justo a los dos años. Dividieron las iglesias que participaban, la dictadura, y se fueron retirando. Y al cardenal le pidieron la disolución del comité. Bueno, y se creó la higuería de la solididad. Pero hubo un momento que estuvo a punto que no hubiera nada, que no siguiera la defensa de los derechos humanos. Todas esas situaciones eran sumamente tensas en términos de cómo uno seguía defendiendo y protegiendo los derechos humanos.